Hola amigos acabamos de llegar a los mil suscriptores así que me gustaría prepararles a ustedes un vídeo especial por ello así que me podrían hacer un gran favor si colocan algunas preguntas que ustedes tengan tanto pueden ser de acuariofilia y tanto pueden ser más personales así que muchísimas muchísimas gracias por acompañarme todo este tiempo llegamos a los mil suscriptores gracias a ustedes muchísimas gracias